Corre, 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 corre Me atrapa la pausa Y siento como se vuelve fugaz Me lleva a ventaja Lo intento pero no lo sé ganar Pierdo el centro, grito y muero El aire que me falta y corre Fijo y miento, duele el cuerpo Se me escapa el tiempo ¿Quién es el culpable? Casi inevitable Todos me señalan solo a mí No deja de ahogarme, yo quiero escaparme De lo que pesa estar así Ya nada me salva No puedo evitar caer en esa trampa Llega y amenaza Con dejarme desarmada Pierdo el centro, grito y muero El aire que me falta y corre Fijo y miento, duele el cuerpo Y se me escapa el tiempo ¿Quién es el culpable? Casi inevitable Todos me señalan solo a mí No deja de ahogarme, yo quiero escaparme De lo que me pesa estar así Corre, 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 corre Y corre, no deja de ahogarme, yo quiero escaparme Grito y muerto Finjo y miento, duele el cuerpo ¿Quién es el culpable? Casi inevitable Todos me señalan solo a mí No deja de ahogarme, yo quiero escaparme De lo que me pesa estar así Corre, 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 corre Y corre, y corre, y corre